how are you doing guys professor EDC with another unboxing alumnas y alumnos del profesor EDC bienvenidos a otro unboxing bilingüe welcome to another unboxing bilingual unboxing and we have a very very special package today tenemos un paquete muy muy especial de un cuchillero directo de un cuchillero vamos a abrirlo con nuestro este Spyderco Soldar con el que estuve trabajando este diseñito and this is from a custom knife maker this will be something of a surprise esto va a ser realmente una sorpresa por ahí un buen amigo me había encargado que quería adquirir un cuchillo artesanal un cuchillo custom so I have a friend who wanted to have a custom knife made for him and this is it así es que este es este cuchillo y bueno vamos a quitar todo el empaque vean nada más esta belleza vamos a ver si no hay nada más es todo en la caja ok that's that's it there's nothing else in the box so where do we go first where do we go first oh my god this is gorgeous this is from Jeff Pierce oh my god what a amazing 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 knife this is fantastic how does it feel in the hand great really really comfortable um no hot spots whatsoever and you know it was it was just mere luck that I was able to to get into Jeff's uh list menciono que que fue una chiripa haberme podido colar a a la lista eh de del buen Jeff este es un trabajo de Jeff Pierce un eh cuchillero muy conocido eh con mucho trabajo y vean nada más que belleza que belleza de eh cuchillo ese perfil está precioso eh no recuerdo ahorita el acero me parece que es eh híjole no no recuerdo que es si es o uno eh pero el vaciado está es perfecto una maravilla de vaciado increíble increíble el agarre pero no solo viene este cuchillo the ergos are fantastic and and the grind on this thing this this is uh for um a knife this size red liners and i think it's oh one i i don't recall exactly um um but uh this is just amazing really really comfortable in hand uh you can feel the heft of of the knife and yet it is ground very very thin um has a high grind so you know it's it's able to to uh taper down just fantastically what a work jeff what a piece of work and not only that but it occurred to me that well well while i was there and i was lucky enough to get on 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 his list um to grab if possible a folder and i i had seen his folders and they they are absolutely um really gorgeous and i asked him and he said sure and here we go that's a nice nice pool and and about an eight 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 and a half pool um oh my god have a look at this let's check this out oh geez man it is a a just just amazing just an amazing piece of work very well done very comfortable in hand love the profiles on both blades this is a slip joint you hear that just fantastic this is high carbon and this one i i don't remember which i let me see let me see if i have a i need a piece of paper i want to try this out okay this is not the best it cuts it cuts it needs a a little bit of um finishing up well not finishing up but polishing um um the the edge let's go with the knife god it feels so ah there we go oh that's a sweet sweet edge my god what a piece of work jeff thank you um um and okay it's funny um 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 muy bien hecho, unos cuchillos muy peleados en Estados Unidos para entrar a su lista, y bueno, con la confianza de mi amigo y el gusto de querer un cuchillo artesanal, pues no puede más que recomendarle verdad, una vez que ya había accedido Jeff a hacerme el cuchillo, pues ya que estábamos ahí de paso se me ocurrió decirle oye y se podrá tendrás por ahí una navaja para combinar con el cuchillo, me dijo no pero te la hago, ya ahora sí que en caliente verdad y vean nada más qué belleza de navaja, este es un, me parece que sí, es un trabajo en Sanmai, vean nada más por favor, qué cosa más hermosa, muy muy bien hecho, le falta un poquito de filo eso sí, pero pues bueno eso con el asentador, es un poco de corto, 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 pero nada más que mi cuchillo de la corte y el cuchillo no pueden hacer, and it's just so comfortable well there you have it in man man this is oh my god oh my god thank you Jeff thank you Jeff and and I absolutely recommend Jeff Pierce if you have the chance the opportunity to get on his books and you're you're wanting a custom knife he has absolutely fantastic materials I went with this because well I like this type of horn antler red stag antler I think is is what you call with red liners and it's just an amazing and amazing work even the the jimping is a bit aggressive a bit aggressive but for what is for it's it's the right size and it's placed in the right place what a beautiful beautiful profile qué maravilla de perfil de este cuchillo me encantó me encantó la atracción es un poco agresiva pero para lo que es para lo que se usan estos cuchillos pues es muy adecuada el tamaño el posicionamiento también y y se nota no entre no en defectos en detalles verdad qué del hueso y el que es de venado rojo en él las diferencias no las diferencias detallitos no no imperfecciones sino precisamente esos detalles 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 del del hueso qué cosa más hermosa de cuchillo y se va a ir para atrás mi amigo y bueno ahí lo tienen so there you have it guys I hope you enjoyed it oh the the leather it's very well made let me see fits perfectly well it's not gonna come out fantastic just fantastic thank you very much Jeff and we have something pending there I've been kind of busy and with some some difficulties but how I'll get in touch with you again ok ahí lo tienen la funda fantástica muy bien hecha me gusta un poquito más oscuro el color eso ya ya lo veremos este con mi amigo pero yo le doy tratamiento a mis fundas y bueno aquí lo tienen una navaja y un maravillosísimo cuchillo las dos maravillosas de jeff pierce profesores de se fuera